No sé si saben que estamos en el Día de la Radio. Hoy tenemos visita en este estudio. Tenemos a los alumnos del Grado Superior de Administración y Finanzas del Instituto Galileo de Valladolid. Ellos han comenzado a estudiar radio. Y ya están con nosotros. Hola Aurora. Hola. Muy buenas tardes. Hola David. Hola, buenas tardes Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Santi. Hola, buenas tardes Roberto. ¿Qué tal? Y hola Marcos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿alguno me puede contar por qué ha decidido meterse en este aventurado mundo de la radio? Pues sinceramente fue por casualidad. Mira, nosotros como sabes estamos estudiando Administración y Finanzas. Tenemos una asignatura que trata sobre los temas de comunicación. Y como en el instituto teníamos una radio en la que muchos chavales iban allí para practicar, pues se le ocurrió a nuestra profesora la idea de que nosotros también podríamos practicar un poquillo esos temas. Y alguno se está replanteando, redirigir sus estudios hacia el periodismo, porque ha visto que, bueno, la radio engancha. Eso lo sabemos todos los que trabajamos en este medio. Pero alguno se está planteando redirigir su vida hacia el mundo radiofónico, ¿por qué no? Hombre, después de todos los programas que hemos emitido, la verdad que pica, pica mucho la radio. Y bueno, sí, alguna vez lo hemos comido en clase, pues que nos gustaría emitir más programas, ya que nos deja... Es complicado, ¿verdad? Sí. Es más difícil de lo que parece, ¿verdad? Es bastante complicado. Algún día lo explicaremos cómo funciona esto. Aurora, quería preguntarte si realmente esto de la radio vemos que engancha, que os engancha, pero si uno tiene que echarle mucho coraje y valor para vencer el miedo al micrófono, que eres uno de los problemas de los que estáis empezando. Pues muchísimo, porque a veces te trabas y cuando te trabas pues tienes que improvisar para cambiar las palabras y echar adelante por lo que vas a decir. Pero ya sabes que no pasa nada. Si uno se confunde, el que tiene boca se equivoca. Uno se confunde y tira para adelante. Santi, ¿son buena gente? Sí, el grupo que tenemos en la radio en El Galileo, estamos pretendiendo aprender bastantes cosas de empresas, de comunicar lo que estamos realizando en el instituto. El tema de empresas, el tema de otros trabajadores, el tema de comunicación de escritos, el tema de contabilidad. Hacéis guiones, hacéis escaletas, hacéis redacción, hacéis entrevistas, hacéis que sea hasta ahora lo que más os ha gustado. Sí, sí, exactamente. Estamos realizando, por ejemplo, en los últimos programas, entrevistas a gente del barrio de Los Pajarillos, que es donde estudiamos, a gente autónoma para que nos cuenten un poquito cositas sobre sus comercios y así practicamos nosotros también a entrevistar a la gente. ¿Y escucháis la radio? Sí. Esta es una pregunta coral. ¿Escucháis la radio? Sí. Bueno, pues hay que escuchar más la radio. Esto lo digo a vosotros, a los que están detrás del cristal y a todos los que nos están escuchando, que son fieles oyentes de esta emisora. Pues nada, mucho ánimo deciros que os vamos a decir nosotros, que estamos enamorados de este medio, desde que en el momento en el que uno aterriza aquí, ya otra cosa no convence. La radio enamora y enamora para siempre. Así que, chicos, muchísimo ánimo y muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros y que os vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.